Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. ¡Hola, hola, hola! Querida audiencia de Autores de Éxito, una vez más de aquí, de mi corazón para el tuyo, nace este programa Autores de Éxito, que a través de Al Día Media, el medio que une a los latinos alrededor del mundo, desde Columbus, Ohio a Estados Unidos, Transmite el Día Media y Transmite Autores de Éxito con Analia Exeni, tu servidora, tu amiga. Y hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un programa de lujo, hoy tenemos un programa hermoso, porque tengo aquí, junto a mí, a mi amada amiga, colega, hermana elegida y socia, María Moguel. Te doy la bienvenida, María, a tu casa, aquí, Autores de Éxito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Analia, gracias por esa bienvenida tan eufórica y, como siempre, es un verdadero placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Bueno, María, muchas gracias y te cuento que este programa es un homenaje a tu persona, a tu bellísima persona. Este programa es un homenaje a María Moguel. Sí, esta edición especial de Autores de Éxito es para ti, querida María Moguel, para que el mundo entero se impregne de tu magia, de tu belleza, de todo tu talento y de toda esa magia que nos caracteriza cada vez que tenemos el placer de estar cerca de esta gran, gran mujer que es María Moguel. Así que, este programa es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias por el honor que me das de dedicarme a este programa. De verdad, me hace muy feliz y te lo agradezco inmensamente. Es un placer. Muchas gracias estar contigo. Muchas gracias estar contigo y, por supuesto, con tu audiencia, que también me encanta darles un saludo. Así es que es un placer estar. Muchas gracias. Bueno, estamos celebrando la vida, estamos celebrando un nuevo cumpleaños de María, estamos celebrando tantas cosas bonitas. Y yo quiero invitar a la audiencia a hacer un viaje, que vamos juntos a tomar un avión imaginario y vamos a hacer un viaje y nos vamos a ir junto a la audiencia y junto a nuestra invitada de honor. Y hoy que está engalanando este programa María Moguel a 2018, donde María y yo nos conocemos en San José, California, en un evento maravilloso, en un programa de entrenamiento de nuestro mentor, Tony Robbins. Y ahí, como dos almas que desde hace mucho tiempo ya se conocían, inmediatamente nosotras nos unimos y sentimos que ya éramos grandes amigas, grandes hermanas. Y desde ese momento no nos separamos más. Me gustaría, María, si quisieras compartir con la audiencia, cómo fue ese momento tan especial, allá por marzo de 2018, en San José, California, Estados Unidos, cuando nos conocimos. Gracias, Analia. Claro que sí, es un placer recordar el evento de Tony. Fue mi primer evento de Tony en San José, California, verdaderamente no conocí a Analia. Fui con la mamá de una de nuestras amigas, Paola, y la mamá de Paola y Analia estaban paseando juntas, porque Paola estaba ocupada, ¿verdad? Y entonces ahí nos tuvimos el placer de conocernos y de pasar cinco días juntas, levantándonos súper temprano, esperando el taxi bajo la lluvia. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención de Analia desde el primer instante fue el día en que la conocí, porque estaba lloviendo muchísimo, el taxi no llegaba, estábamos tarde para nuestro evento, y estaba nublado, o sea, imagínense una lluvia así tremenda, nublado, mojándonos, no íbamos preparadas con paraguas, nada, y Analia dice, ¿verdad que el día es hermoso? Y yo tenía un problema con la lluvia y los días nublados, ¿verdad? Y entonces así como que me quedo viendo la lluvia y dije, sí, claro, es hermoso. Y a partir de ahí comprendí que la vida hay que vivirla hoy, no importa si está lloviendo, si está oscuro, si no ha salido el sol. Y fue una de las cosas que me encantó de Analia, porque ella puede ver las cosas bonitas incluso en la oscuridad. Y después cuando empezamos a, porque fue realmente como ella lo dijo al principio, fue un click de como si nos conociéramos de toda la vida, ¿verdad? O sea, contándonos de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los momentos difíciles, de los momentos hermosos, pero una intimidad como nunca habíamos experimentado, al menos yo. Y entonces así como que en un momento nos quedábamos viendo y dijimos, ¿no te parece que como si nos conociéramos de otra vida? Así realmente. Y teníamos muchas cosas en común y una de las cosas más importantes que yo creo que nos unió es el deseo ardiente de salir adelante, de hacer cosas grandes y sobre todo de servir a través de nuestro talento a la humanidad. Y a partir de ahí jamás nos despegamos por teléfono, como yo creo que como unos, no sé, un mes Analia, no recuerdo, empezamos a planear hacer un libro, una organización y ayudar a las mujeres. En fin, o sea, realmente ha sido, y lo más chistoso es que todo ha sido a través de la distancia, porque Analia vive en Argentina y yo vivo en Toronto. La primera conferencia que organizamos era en México. O sea, cosas a lo mejor arrebatadas y bastante locas, pero lo logramos. Hicimos la conferencia, ella viajó a México, yo viajé a México. La conferencia fue todo un éxito. Y no porque se haya llenado el auditorio, sino porque nosotras aprendimos tanto. Una, aprender de uno mismo y del poder y el alcance que tiene para lograr las cosas. Dos, aprender a convivir y a tener una relación de trabajo, de socias, ¿verdad? En una organización y bueno, el resto es realmente una historia bella. O sea, seguimos trabajando juntas en algunos proyectos y hoy queremos darles la sorpresa de que nuevamente nos unimos a darle vida nuevamente a algo que se le puso pausa, que es la organización Mujer Brillante y Poderosa, en donde vamos a apoyar a la mujer a que encuentre su esencia, que se valore ella misma y que haga cosas grandes si así lo desea. O que simplemente si su deseo es ser madre y estar en casa, que lo haga completamente plena, ¿verdad? Así es. Sí, querida audiencia, como lo dijo María, nuestro propósito en la vida y por eso nos hemos unido desde el alma, es para servir, para que este mundo sea cada vez mejor, para que este mundo tenga esperanza. María y yo fundamos la organización internacional Mujer Brillante y Poderosa, inmediatamente que terminó nuestro entrenamiento en California, en Estados Unidos, y cada una regresó a su país, ella a Canadá, yo a Argentina. Empezamos las comunicaciones a través de videoconferencias, de llamadas telefónicas, y así fundamos la organización internacional Mujer Brillante y Poderosa y nuestro primer libro Juntas, con el mismo nombre, Mujer Brillante y Poderosa, que como ustedes pueden ver, tiene la hermosa imagen en la portada de una de las pinturas, de las obras de arte de esta mujer súper talentosa, que es María Moguel, que nos deleitó, nos dejó, pero con el alma, en llamas, con esta portada, con esta imagen espectacular, ella como diseñadora gráfica, artista plástica, con ese talento tan maravilloso que Dios le ha regalado, fue la base para enfocarnos en poder despertar ese talento en las mujeres. Trabajamos en fundar esta organización internacional Mujer Brillante y Poderosa y que al mundo entero queríamos llegar con nuestro sistema de entrenamiento, de capacitación y con nuestro libro. Y fue, sinceramente, María, un éxito con decir que hoy ella no tiene ni una copia del libro porque los vendió todos. Todos han salido sin embargo, no había que dar los libros solo, así que bueno, acá lo enseño al libro, pero pueden buscarlo en todos los mercados mundiales de Amazon. Pero bueno, María, y esto creo que fue algo muy bonito y ahora, en este año 2021, renace nuevamente Mujer Brillante y Poderosa y me gustaría, María, que compartas con la audiencia cuál es el espíritu de este nuevo renacimiento de Mujer Brillante y Poderosa con un nuevo libro, con nuestro propio sistema de coaching, con nuestro propio sistema de entrenamiento y de poder empoderar a esas mujeres alrededor del planeta en idioma español, en idioma inglés, porque si hay algo que nos sobra es ganas de servir. Así que, adelante, María. Claro que sí. La verdad es que tú lo has dicho perfecto. Es un renacer. Porque para poder renacer Mujer Brillante y Poderosa, tú y yo tuvimos que renacer. Realmente, no era de otra manera que se tenía que hacer. Se le puso pausa para podernos dedicar tú a tu editorial y yo a mis pinturas y a mi coaching. Pero en esa pausa pasaron muchas cosas en nuestra vida que, como siempre, las dificultades o vicisitudes que se pasan en la vida te hacen más fuerte y vienes desde otra perspectiva con un renacer y una alegría diferente de volver a comenzar, ¿verdad? Entonces, de verdad que me siento capaz de que no tengo límites. Porque una de las cosas que aprendí un poco más en este tiempo de pausa es conocerme a mí misma. Es saber quién soy. Es saber y valorar el potencial infinito que tengo. Entonces, no puedes dar amor, no puedes servir si tú no sabes que tú eres esa persona infinita, mágica y extraordinaria. Y aunque cuando empezamos Mujer Brillante, empezábamos nuestra jornada, ¿verdad? Lo sabíamos en teoría. Pero la teoría, si no se pone en práctica, no te da los resultados. Entonces, realmente, como le llamo a mi coaching, es la maestría que haces de ti mismo. ¡Bravo! Es así. Entonces, yo creo que ahora, como les decía y les repito, Analia y yo, estamos listas para conquistar, reconquistar Mujer Brillante y Poderosa, las personas que nos siguen, las personas que nos están esperando. Y Mujer Brillante y Poderosa viene realmente poderosa con un nuevo lanzamiento de este mismo libro, pero la edición de oro, obviamente, supera la primera edición porque ahí vamos a contar un poco de nuestra jornada durante esta pausa, del aprendizaje sobre todo que hemos tenido cada una desde su trinchera y que hoy por hoy, o sea, cuando tenemos nuestras conversaciones privadas, Analia y yo, o sea, realmente, ahora sí les digo desde el corazón, no hay límite para poder alcanzar todo aquello que deseamos y sobre todo alcanzar a todas esas mujeres que necesitan un empuje para salir adelante. Entonces, espérense, porque Mujer Brillante y Poderosa, ya les develé la primera sorpresa que es la edición de oro de Mujer Brillante y Poderosa del libro, pero hay mucho más que también en el libro les vamos a contar. ¿Qué más sigue? Por lo pronto también vamos a tener un sistema de coaching en línea que Analia y yo estamos planeando. Entonces, van a tener la oportunidad, sobre todo por todo lo que se está dando ahorita con el mundo, que todo se volcó a un medio electrónico, ¿verdad? Nos encanta el poder, en cuanto se pueda, hacer una conferencia y poder estar con ustedes y abrazarlas y llorar y hacer talleres, pero por lo pronto lo que tenemos es el internet, un Zoom y esta plataforma nos lleva a todas partes del mundo, ¿verdad? Así es. Y también, o sea, ¿verdad? Claro que sí, María, y le vamos a dejar una intriga a la audiencia, que no solamente viene el libro de edición de oro, que es un auténtico best-seller, no solamente viene el sistema de coaching de María y Analia, de Mujer Brillante y Poderosa, sino que también vienen productos que ustedes van a disfrutar y van a amar, y esos productos van a venir a elevar su vida, y bueno, todo eso se lo vamos a contar muy pronto, estén atentos a nuestras redes sociales, Mujer Brillante y Poderosa, nuestra fanpage, ahí donde pueden descubrir todo nuestro universo, pero estén atentos. ¿No es cierto, María, que vienen muchas sorpresas más? Muchas, y ahorita que estoy aquí contigo, se me vino una a la cabeza que estoy segura que te va a encantar. Hay que anotar, hay que anotar, por favor, edición de oro, de Mujer Brillante y Poderosa, viene como lo es el nombre, un tesoro, una joya, un cofre lleno de sorpresas, como cuando uno ve esas películas, que van los piratas, o los buscadores de tesoro escarpan, y sacan un cofre y lo abren, y sale todo ese brillo, esas monedas, esas joyas, eso es la edición de oro de Mujer Brillante y Poderosa, de nuestro sistema de coaching online, de nuestras capacitaciones, de nuestro amor para empoderar a esas mujeres alrededor del mundo, no tenemos límites, hablamos dos lenguas, español e inglés, estamos para servir en todo el planeta, inclusive María, siempre y yo, hemos estado con los ojos puestos en Emiratos Árabes, en Dubái, así que, ¿por qué no María pensar que también llegaremos a esas tierras hermosas, a conocer por primera vez, y a dejar también nuestra magia, nuestro granito de arena, y así en todo el planeta? Porque si hay algo que María y yo no tenemos, es límites, somos mujeres ilimitadas, por eso nos llamamos Mujeres Brillantes y Poderosas, como nuestro libro, ¿no es así María? Totalmente de acuerdo, y ¿sabes qué Analia? Es increíble cómo el universo, la vida, Dios, como quieras llamarle, trabaja, porque vamos a hacer este lanzamiento en octubre, y ¿sabes qué? Es un renacer, y te das cuenta Analia que tú y yo nacimos en octubre, o sea, o sea, es realmente un renacer, o sea, es, no lo puedo creer, o sea, las dos estamos relanzando esta marca, estamos, nos reinventamos, tú y yo, como dije, cada una desde su trinchera, desde su propia vida personal, y bueno, el lanzamiento ahora se va a dar en octubre, para celebrar nuestros dos cumpleaños, el 15 de octubre, y el 24. Claro que sí, María, y otra cosa, el aniversario de Mujer Brillante y Poderosa, que también salió en octubre de 2018, y nuestro entrenamiento entrenamiento en Ciudad de México, Conferencia Internacional, Mujer Brillante y Poderosa en Ciudad de México, lanzamiento de nuestro libro, donde tuvimos la posibilidad de conocer personas maravillosas, donde recorrimos México, tan amado, que María es mexicana, y yo tengo como segunda, segunda bandera México, amo México, mi corazón late en México, yo soy argentina, pero elijo como segunda nacionalidad, por más que no tengo sangre mexicana, pero sí tengo mi hermana mexicana, y amo México, y ahí fue donde todo se empezó a fluir, cuando estuvimos en México, alquilamos un departamento ahí en México, vivimos en México, estuvimos una temporada, inolvidable, inolvidable, siempre quedará en nuestros corazones esos días en México, donde Mujer Brillante y Poderosa brilló de una manera única, especial e inolvidable, ¿no? Entonces María, 2018, 19, 20, 21, tres años de Mujer Brillante, ya, celebrando ese tercer aniversario de nuestra obra maestra, y de nuestra conferencia en México, ¿qué te parece amiga? Analia, Analia, déjame te digo algo, el número tres, o sea, dijiste tres años, ¿sabes qué significa en astrología el número tres? ¡No! ¡Creación! ¡Guau! 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 Por si fuera poco, entonces, se siente, se siente esa vibra, se siente todo lo que viene, o sea, cómo las cosas están fluyendo con el primer producto, que es una sorpresa, que nada más lo dijimos, y así como si de la nada empiezan a aparecer las soluciones y los pasos siguientes, entonces, sí, es increíble. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué es nuestro tiempo? Es su tiempo, mujeres brillantes y poderosas, y esperen, porque Mujer Brillante aún hay más. Hay mucho más, María, y aparte hay algo importante que quiero decirle a la audiencia, cuando dos mujeres se unen con seguridad, con compromiso, con amor y compasión, no las detiene nadie, porque ahí nos convertimos en mujeres brillantes y poderosas. Este libro nació en un mes, yo creo que en un mes y medio ya estaba en el mercado, era un éxito total, porque María y yo, primero somos mujeres comprometidas, segundo somos mujeres apasionadas por servir, y siempre ponemos el servir adelante de todo lo que hacemos, a cuánta gente vamos a servir, cómo vamos a colaborar, a ayudar, y creamos este libro en tiempo récord, creamos la conferencia en tiempo récord en México, y por eso María, hoy también en tiempo récord estamos materializando ese poder de nuestra mente subconsciente con tanto amor y pasión que sale al mundo para materializarse en cosas maravillosas que hoy nuestros ojos pueden ver, amiga. ¿Qué podemos decir ante esto? Wow, que realmente que la imaginación es donde se realiza el poder de la creación, y si tú lo puedes ver en tu imaginación que es una facultad mental que todos tenemos, pero no hacemos uso correcto de ella, porque inconscientemente todos estamos visualizando e imaginando todos los días, el chiste es el poder controlar nuestros pensamientos para únicamente visualizar lo que queremos obtener, porque eso es lo que le pasa a todo el mundo, todos visualizan pero se enfocan en los resultados y en lo que está pasando ahorita en su vida, y no se permiten, no se dan el derecho a soñar, y al momento que no te das el derecho a soñar, te estancas, te pones tú los propios límites, entonces Analia y yo realmente hemos dádole un vuelco inmenso y abierto la puerta a la imaginación para poder crear cosas maravillosas y así como lo hicimos hace tres años con un conocimiento un poco más básico diría yo, con un poco menos de seguridad en nosotras mismas, sin embargo logramos muchas cosas, imagínense ahora que venimos con paso de plomo uno a uno, ¿verdad? Recargadas, recargaras totalmente y en ese camino María, en ese camino, en ese transitar, como gracias a Dios hemos crecido y yo quiero decirle a la audiencia acá ven en mis manos estos maravillosos libros, estos diarios, tenemos en idioma español, inglés y español, tenemos acá las obras maestras de María Moguel, trae la magia en tu vida, yo soy una de las fans número uno, como lo digo siempre, pero comparto el podio de mi amada María, ella es una mujer que ha traído mucha magia a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de personas que alrededor del mundo comparten esta maravillosa emoción que es decir, trae la magia a tu vida, entonces María, como vos decís, en este camino hemos crecido, hemos madurado, nos hemos afianzado, nos hemos caído, nos hemos levantado, pero hoy, hoy estamos firmes, hoy sabemos a dónde vamos y hoy, más que nunca, podemos unirnos en nuestras almas para servir al planeta de una manera espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y poder, por supuesto, traer la magia a su vida. María, ¿dónde conseguimos esta obra maestra? Gracias, Analia. Lo pueden conseguir en inglés y en español en todos los mercados de Amazon y también, si están en Canadá, con mucho gusto, yo tengo los libros impresos así con el Espiral, porque como es un diario práctico que usas todos los días, es mejor así que en formato libro normal. Entonces, si viven en Canadá, contáctenme y yo les hago llegar su libro y si no, pues pueden ir a Amazon y ahí lo pueden encontrar en cualquier plataforma de Amazon. Muchas gracias. Es un placer. En Amazon, querida audiencia, lo van a conseguir sin el Espiral. Va a ser un libro, digamos, de un formato tradicional, pero si contactan a María y están en Canadá, en cualquier parte de Canadá, pueden conseguir esta versión maravillosa que tiene el Espiral y uno puede trabajar todos los días haciendo las actividades que María nos enseña en este diario para poder traer la magia a nuestra vida. Bueno, María, qué felicidad de poder estar hoy juntas acá trayendo la novedad a nuestra audiencia, querida amiga, socia, hermana, colega, de que Mujer Brillante y Poderosa viene recargada a edición de oro con toda esa magia, con toda la renovación y con muchas sorpresas y adentro del libro nuevo van a encontrar grandes sorpresas que ni se pueden imaginar, pero que María y yo hemos preparado con muchísimo amor para poder elevar sus vidas. Amiga, ¿qué podemos decirle a la audiencia mundial, internacional de este programa Autores de Éxito que va a encontrar en la nueva edición de oro de Mujer Brillante y Poderosa? Guau, pues no puedo develar los productos. Los ingredientes se van a tener que esperar, no vamos a develar todavía. Los productos nuevos no se van a develar el día de hoy, pero les aseguro que les van a encantar. No tienen idea ni de qué se trata. Pero sobre todo, lo que sí les puedo decir es que va a haber nuevos capítulos en el libro donde contamos un poco de nuestra historia, cada una, en todo lo que pasó en todos estos tres años que le dimos que le dimos pausa a Mujer Brillante. ¿Por qué? Porque nosotras no podemos enseñar algo que no hemos vivido. Entonces, si nosotras a nuestra manera, desde nuestra trinchera, desde nuestras propias vicisitudes, pudimos salir adelante, estoy segura que cada una de ustedes también lo podrá hacer y espero que encuentren un poco de inspiración en nuestra propia historia. ¿Verdad? Entonces, esos son los nuevos capítulos que habrá. Yo les prometo también que conseguí una manera en la que tú te puedes encontrar a ti misma y cambiar tu imagen, porque el ser humano tiene dos imágenes. La imagen que le das al público, o sea, así como me ves ahorita, como hablo, como están al día, como nos reímos, caminamos, amamos, platicamos, etcétera. Pero hay otra imagen que es la imagen secreta que vive en nuestra mente todos los días, que a nadie le contamos lo que estamos pensando. Y esa imagen que tenemos de nosotras mismas es la que nos controla a ser y a hacer, hacer y a obtener todo lo que tu corazón más desea. Y mientras eso no cambie, que vive en el subconsciente, no va a cambiar tu vida. Entonces, imagínate ese secreto poderoso que te voy a dar en este nuevo libro, en donde tú podrás cambiar la programación que hay en tu subconsciente para que pueda cambiar tu vida. ¡Guau, guau, guau! ¡Bravo, bravo! Lo has dicho todo. Y María y yo creemos 100% en el poder del subconsciente, porque así es como nuestras vidas han traído tanta abundancia, hemos podido experimentar la abundancia desde cero. Cuando nosotras hicimos la conferencia en México en el año 2018 y creamos este libro, partimos desde cero, no teníamos nada, solamente ideas, pasión, ganas de servir. Luego vino la inspiración para hacer el libro, vino el dinero para invertir miles y miles de dólares que invertimos para hacer nuestra conferencia en México, para tomar aviones, para rentar hoteles. Amiga, cuántas cosas hemos creado desde cero con el poder de nuestro subconsciente. Y me gusta lo que dice María, somos mujeres que primeramente hemos experimentado la abundancia y el éxito en nuestras vidas para poder llevarlo a ustedes. No estamos diciendo teoría, estamos diciendo lo que en la práctica hemos experimentado. ¿Verdad María? Totalmente de acuerdo porque sería muy falso el que te viniera a leer un libro sin haberlo yo experimentado. O sea, porque cuando me preguntes cómo se hace, no te voy a decir, no te voy a poder decir si no lo he experimentado. la experiencia de los humanos te da una sabiduría inmensa. Entonces, si desde ahí podemos nosotros guiarte para que tú hagas lo mismo, realmente va a ser un despertar. Bravo, bravo, así se habla, así se habla. Bueno, y nos despedimos con toda la magia, con todo el amor, con toda la pasión, con toda la paz y con todas esas ganas de servirles a ustedes, de poder elevar sus vidas, estas dos servidoras unidas, María Moguel, Adalia Xeni, sus amigas servidoras, que estamos aquí hoy anunciando que viene la edición de oro de Mujer Brillante y Poderosa y estamos celebrando la vida y estamos celebrando un nuevo año de vida donde María y yo estamos renovando nuestros votos de amor con la vida con el único propósito de servir. Así que, querida audiencia, esperen más de estas dos grandes servidoras. María, quisiera que expreses tus palabras finales para esta audiencia para dejarla extasiada esperando más novedades de Mujer Brillante y Poderosa. Claro que sí. Primero que nada y súper importante, eternamente agradecida por estar en tu programa, Analia, y por darme la oportunidad de estar en contacto con tu audiencia y quiero decirles a todos ustedes que me están escuchando que se tomen unos minutos para sentir su corazón, para saber y descubrir todos esos deseos que están ahí guardados desde su niñez, que vuelvan a soñar y es una pequeña tarea que les dejo, que se sienten en silencio, que respiren y cuando se sientan relajados simplemente se hagan la pregunta ¿qué es lo que más deseo? Y que anoten todos sus deseos, todos sus sueños para que estén listas cuando Analia y yo vengamos con todo para ayudarles a cumplir todos sus deseos y vivir una vida plena, que puedan crearse con la libertad de ser ustedes mismas. ¡Bravo, bravo! ¡Excelente! Palabras finales para acariciar las almas de cada una de las personas que hoy nos están acompañando en este programa donde María y yo queremos darles lo mejor que tenemos que es el amor por servirles. Muchísimas gracias María, gracias por ser parte de lo mejor de mi vida, gracias por ser mi amiga, mi hermana, mi socia y por ser una mujer brillante y poderosa que admiro y amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta siempre. ¡Chao, ambiencia! ¡Chao, María! Gracias, gracias, Analia por tu amor y te digo que tu amor, amistad y todo lo que siento es recíproco. Te quiero muchísimo y juntas vamos por más. ¡Sí! Gracias a todos. Besos, besos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro Demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de Autores de Éxito Siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿Aceptas el desafío?